Hola de nuevo mis amigos, bueno Ahora como ya saben que ya viene la navidad y todo eso Entonces pues quise hacer un video Pues no se, osea Bueno, por los suscriptores que me han seguido Que ya voy aumentando Porque, gracias a ustedes Estoy aqui, que ven mis videos No se si eres de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, Estados Unidos No se de donde seas, pero pues Lo que tu me puedes hacer es suscribiéndote Y like y comenta también Bueno, que nos han comentado Bueno, entonces Ya casi es 25 Va a caer creo que el sábado Y el 24 de noche buena Pero pues quise yo portarme bien Bueno, quise para los que me están siguiendo Voy a hacer una dinámica para que se lleguen unos audífonos Los audífonos son de la marca de los iPhone Bueno, son parecidos Pero son audífonos, están padres Son audífonos estos de los Estos Entonces voy a hacer la rifa Pero bueno En el video les Les voy a decir, bueno En la descripción Como se los pueden ganar Entonces Pues Pues como se llama Ahorita voy a hacer Ahorita voy a decir Como se los pueden ganar estos audífonos Bueno Aunque Y todos los quiero aclarar Nada más esto es Para los que viven en 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 el En el municipio de Catepec O en el EF Nada más Son para los que Bueno Se los pueden ganar Bueno Acá se va a decir más Pues espero que En esta temporada Igual me sigan Me sigan apoyando En el año que viene Y pues Pues Ah Me sigan apoyando Porque Gracias Estoy aquí Entonces estoy vivo Bueno En mi canal Que apenas empecé Bueno Pues espero Que mi canal Les haya ayudado Y por favor Si mi video de navidad Llega a los 15 De vistas Puedo hacer el otro Y el tercero Bueno Porque ya los hice Pero para que Se los presente aquí Y también La cena de navidad También las voy a decir En vivo aquí En mi canal Bueno Pues espero Que se suscriban Suscríbete Mejor contenido Cuando llegue A ver Si llego a los En el año que viene O en este Sigo A las 50 suscriptores O 100 Hago retos extremos Ustedes digan Ustedes comenten Y digan Y a todos Se suscribieron Muchas gracias Y pues Ah Entonces Esta dinámica Se le voy a decir Cómo se le pueden ganar Bueno Se lo voy a decir Y acá con la descripción Se voy a decir Qué tienen que hacer Bueno Lo primero que tengo que hacer Me dejen pensarlo Bueno En mi Instagram Bueno En mi Instagram Se llama Omar Retos Flaco Voy a subir Una imagen No sé Si el De mi cena De navidad O no sé Cómo Cómo voy a estar vestido Mañana Voy a tomar una foto Entonces Si esa foto Llega Bueno No sé Mañana me la tomo Esa foto Si mañana Esa foto Llega En un día Las 1500 visitas 1500 me gusta Voy a escoger Un ganador Voy a escoger Un ganador Lo que tienen que hacer Es Como es Ponerle Bueno Poner a personas Hashtag De personas Que las siguen Ustedes Y ponerlas Y Y también Tiene que hacer Ah Y también Me tienes que El Primero que me escriba Un correo Un correo Que Bueno Que iba aquí Cerca de Ekatepec Y me escriba Un correo Diciéndome Quiero Esos audífonos Por favor Y Y que me Bueno Y que me Ayude a compartir Mis videos Y todo eso Entonces El primero Que Bueno Que me escriba A mi correo Que es Csk19c Arroba Lug Punto com Quiero Estos audífonos O más reto Flaco Eh Se los Se los gana Pero Aparte Igual En mi facebook También puedes ver Una fotografía De Igual De si Si esa fotografía Llega Igual A las 1500 Vistas O Bueno Así De De poner Me gusta O no sé Si A las 1500 Vistas Igual El El primero El primero Que Bueno Me voy a Elegir un ganador Me voy a Elegir un ganador Entonces Entonces Yo voy a Le voy a decir En mi siguiente video Que es el ganador Entonces Ya saben En mi facebook Le dan Si Si llego En el Bueno En un día A las 1500 Vistas O de Me gusta En mi foto De facebook Que es Aficionado Con azul Fragoso Se los Gana Me voy a decir Que era un ganador O como les dije En mi correo Igual Que me escriba Quiero Esos audífonos O más retos Se los Gana Igual En mi foto Ah Y también Y también También Se los Pueden ganar De otra Forma Se los Pueden ganar También Si mandan Una foto De su familia La que sea Más Original La que sea Más Original Así De que Este padre La foto Que me manden De su familia Que esté así Padre Padre Se los Gana La primera Entonces ya dije Hay una forma De ganárselos Por facebook Por correo Y por instagram Y la otra Es que me manden Una foto Que sea la más Cool Con toda Su familia Cenando O viendo Una película Se los Gana Bueno Entonces ya dije Bueno Entonces Pues A ver que se los Gana Estos audífonos Están padres Tú puedes ser ganador Ven que se los gana Y pues se los entrego En persona Bueno Espero Que ahí se los gane Suscríbete Para más retos Y esto es Un principio De lo que voy a regalar En el otro año Voy a regalar Más cosas Bueno Está bien Lo dean aquí Están padres Bueno Bueno pues Me despido Espero Espero Que el video Les haya gustado Y pues ya saben Escríbanme Y suscríbanse También Y suscríbanse Para que mi canal Crezca Que es lo que quiero Y pues Escríbanme Entonces bueno Los espero A ver que se los gana Entonces como ya saben La foto que me mandan A mi correo De csk1970 Arroba Olu.com La foto más original Voy a elegir Una foto La más original Que tenga Si su familia Cenando en Navidad Una película Se los gana Y la otra Es por Facebook Por Instagram Y por correo Bueno Me despido Y espero Que les haya gustado Espero más videos Y suscríbete Por favor Suscríbete Nos vemos